Hola que tal bienvenidos a mi canal esta noche vamos a crear esta catrina y bueno estoy un poco nervioso es mi primer vídeo entonces espero que de verdad les guste cualquier pregunta y comentario ya saben se los voy a agradecer muchísimo y bueno no se olviden de suscribirse a mi canal y si les gusta pues compártanlo vamos a empezar y 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 que si el resistol y que ahora y luego que las rayitas y entonces el hombro y la postura es como la misma pero va a quedar padre y 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 ¡Gracias! Bueno pues ya casi está listo Voy a poner la lista de los productos que utilicé en la descripción Es mucho más fácil para ustedes y para mí Entonces cualquier duda que tengan también Ya saben, escríbanme y pregúntenme el que quieran Si tienen alguna idea de algún diseño que les gustaría que hiciera Pues también compártanlo conmigo ¿Qué les parece? Bueno